Después de varios meses de confrontación entre diversas secretarías y áreas del gobierno del Distrito Federal, ya está listo el anteproyecto de la Ley de Movilidad que se aplicará en la capital. Aunque en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no hay fecha para su discusión y aprobación, entre los funcionarios ya circula una versión de la norma. Y pese a toda polémica y claroscuros que existen en torno a los fondos públicos, el anteproyecto de la Ley de Movilidad adelanta que se creará el llamado Fondo Público de Movilidad y Seguridad Vial, que tendrá por objeto captar, administrar y aportar recursos que contribuyan a mejorar las condiciones de infraestructura y cultura de movilidad. Otra de las novedades que contiene la norma es la creación de una fiscalía especializada en transporte público por parte de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que tendrá como fin la atención de delitos que se presenten dentro de las unidades del servicio público o transporte de pasajeros. El documento del anteproyecto establece que para llenar los huecos que pudieran presentar la Ley de Movilidad, se aplicarán otros ordenamientos legales ya existentes en el DF. Como ya lo habíamos publicado en la edición, ya hay estrategia para mover a todos, la jerarquía para circular en la capital con privilegios fundamentales para todos aquellos peatones, personas con discapacidad, niños, adultos mayores y mujeres en periodo de gestación, le siguen todos los ciudadanos que utilizan la bicicleta como modo de transporte o de hacer ejercicio. En tercer lugar se ubican los usuarios y prestadores del servicio de transporte público de pasajeros, luego los prestadores del servicio de transporte de carga y distribución de mercancías, y finalmente los más castigados por así decirlo, los usuarios de transporte particular automotor. El gran reto para la Ciudad de México que exhibe muy bien esta ley es sin lugar a dudas poner orden al servicio público de pasajeros. De este se desprenden muchos lineamientos que tienen que ver con meter en cintura a los prestadores de este servicio a fin de que todo camión, autobús, microbús o combi sean incluyentes para personas con discapacidad, niños, adultos mayores y mujeres embarazadas. Así como también dictar los acuerdos necesarios que obliguen al mantenimiento y renovación del parque vehicular destinado al traslado de pasajeros y de carga. Con el anteproyecto listo, la ley de movilidad prepara sorpresas para todos los actores, solo falta que se apruebe y se cumpla.